El diagnóstico de él es parálisis cerebral e hipoacusia severa bilateral. La parte motora que él tiene afectada es la mitad del cuerpo. Él maneja solo su parte izquierda, la parte derecha no, la tiene totalmente inmovilizada. Sí es muy dependiente de nosotros para comer, pero es muy independiente en otras cosas. Por ejemplo, usa con su dedo chiquitito, maneja la computadora, maneja el teléfono, hace su música, juega al fútbol. Es bastante dependiente en esas cosas. Entonces se busca la forma de arreglárselas como para poder hacer lo que él quiera lograr. Él siempre escuchaba música, le gustó siempre mucho la música. Y empezó con una aplicación en el celular. Se bajó una aplicación donde hacía música. Y cuando empezó la pandemia nos dijo que se quería comprar una consola. Y bueno, medio como decíamos, no, no la vas a poder usar, no sabía cómo manejarla. Así que, bueno, tanto insistió que se compró su primera consola, una consola usada. Y nada, mirando tutoriales en YouTube, nada, fue aprendiendo, aprendiendo, errores, se equivocaba. Y bueno, de ahí empezó con todo el tema de la música y está fascinado. Está todo el día, el tiempo que tiene libre, el tiempo le dedica a hacer música. Nos pusimos en contacto con María, que es una mamá de otro chico especial, que es la que organiza las matineas inclusivas, que se hacen una vez por mes en el Auditorio Sur. El día que nos avisaron, bueno, sacaron un flyer con la foto de Lautaro en el municipio. Y bueno, ahí Lautaro brilló de emoción. Fue toda una alegría, empezó a pasarlos en las redes. El domingo primero de mayo estuvo muy nervioso. Sí. Estuvo muy nervioso, sí. Y nada, le pidió a Jesús que lo ayudara a no estar nervioso. Se puso una cadenita. Y bueno, mientras íbamos en la camioneta también. Pedía no tener, porque él tiene muchos movimientos involuntarios. Y temía de que podían salirle mal las cosas. Y bueno, cuando llegamos allá, estaba el DJ del lugar, Ariel. Y nada, le dijo que él tenía que disfrutar, que era su tarde. Y así fue. Se abrió y era como que hubiese estado ahí hace años. Lo hizo fabuloso, sin ningún error, nada. Llegamos acá a casa y bueno, empezó a compartir los videos que le mandaban del lugar. La primera vez que debutó, digamos, como DJ ante 800 personas. Y nada, fue para él su día maravilloso. Nada, fue muy lindo, muy lindo. Tres, dos, uno. Arriba la marinela más con la música de la Ultara Molinares. Fuerte el aplauso que había. Me venía diciendo que quería ir a conocer a Fer Palacios a la casa. Digo, no, Lauti, no podemos ir a la casa de Fer Palacios. Y bueno, se dio la oportunidad de que hicieron la fiesta de la flor en Escobar. Y uno de los artistas invitados un día era Fer Palacios. Así que bueno, le compramos las entradas. Le dijimos que ese día no iba a poder jugar al fútbol porque íbamos a salir a pasear. Enojado, imagínate que un sábado no ir al fútbol para él era lo peor. Así que bueno, enojado nos fuimos a Escobar. Y cuando llegamos allá, le contamos cuando lo vio a Fer Palacios. Fue una sorpresa, me dije, Lautaro. Fue una sorpresa. Y nada, lo vimos ahí. Estuvimos cinco horas. Lauti no quiso ir al lugar donde estaban en el sector de discapacitados porque estaba un poco lejos. Así que bueno, ahí en el campo estuvimos cinco horas. Llovía con paraguas, con bolsas, tapando las sillas. Y nada, salió Fer Palacios. Entonces bueno, vimos todo el show y cuando nos estábamos yendo, vimos a una policía donde le dijimos si le podía firmar una remera a Lautaro. Que le damos una remera para que se la podía firmar. La llevó adentro. Y cuando volvió, nos dijo que Lauti podía pasar a ver a Fer Palacios. Así que bueno, estuvo con eso, sacó fotos y nada, estaba re feliz, re feliz. Y él está contento porque dice, es mi amigo. Porque le respondió en una historia, le puso, amigo, gracias por seguirme a todos lados.